Indignante los hechos de hurto que se siguen presentando en el hogar de los abuelos Nuestra Señora de Torcoroma que nuevamente fue visitado por quienes también tienen azotado el sector de la piñuela, consumidores de sustancias alucinógenas. En horas de la madrugada los ladrones ingresaron por la parte trasera del hogar y se llevaron varios implementos de los adultos mayores. Pues no son cosas nuevas, son cosas de segunda que la misma gente dona, pero que es de gran utilidad acá la casa. Entonces pues amanecimos hoy con el corazón partido porque son cosas de los abuelos. Cobijas, varias obras de los abuelos fue el botín de los mismos delincuentes que han ingresado en varias oportunidades al hogar. Incluso unas almohadas que llegaron de donación también, se tenían acá y también se las robaron. Bueno, ingresan por la parte de la parroquia, ustedes ya le colocaron seguridad, pero arremeten con la seguridad. Sí, se colocó hierro en todos lados, pero levantaron unas baldosas, levantaron dos láminas del techo y por ahí se pasaron. Se sigue pensando que son chirretes de la zona. Sí, claro que sí, son los pelados acá del barrio, claro que sí, los doraditos acá del sector. Eso sí, no queda ninguna duda. La hermana directora del hogar manda un mensaje a la ciudadanía para que no caigan en la compra de estas sábanas y almohadas y así evitar que estos delincuentes se salgan con la suya. El que roba es porque eso es una mafia y es una red completa. El que roba pues tiene quien compra y quien sí. Pues es ropa de segunda, ropa acá de los abuelos que también tiene culpa el que compra. Como el que roba lo hace por la necesidad y por la ansiedad de consumir la droga. Y el que roba pues está un poco más cuerdo y igual también le siguen a cuerda de la otra. Entonces es una cadenita que no se parte, como le decía el sargento de la policía, es una cadena que no se rompe. Porque si no hubiera quien comprar lo robado, la gente no robaría. Pues la idea es colocar una red acá de seguridad y colocar también cámaras, ¿no? Pues ya estamos hablando de cuatro o cinco millones de pesos que es bastante costoso. Pues si alguien me los done, claro que sí. Mientras muchos socañeros estamos con el deseo de transformar la vida de los abuelos y se ha trabajado para esta iniciativa, hay quienes en que no piensan el daño que hacen a los adultos mayores dejándolos sin sus pertenencias.